Música 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 Ven aquí mi amor Quiero que dale tome Quiero que sepas Que tú eres Una amiga que No tengo palabras para decirte Música La pasión De tu amor Enseñó Emociones Que no Conocí Con tus besos Yo Descubrí Que el amor Debe ser Alegría Fuiste tú Y eres tú Para siempre Porque nadie Más se acercó A mi alma Fuiste Fuiste tu Tu Fuiste tú Fuiste tú Tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. ¿Cómo estás haciendo hoy?